Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso les voy a presentar uno de los mejores vídeos de mi visita a Punta del Este y un vídeo que probablemente no encuentre en ningún otro lado, en tanto a lo completo que está. Es la vuelta completa a la península de Punta del Este, que se realizó más o menos en unas 3 horas, como dice en el vídeo, haciendo paradas, que van a ser como spin-off en lo que es la Punta de las Salinas, que va a tener su propio vídeo, en lo que es Las Mesitas, que figura por acá, que es un lugar muy poco conocido. Y bueno, va a tener un spin-off también de la playa de acá, pero bueno, esto figura acá en el mismo vídeo. Bueno, como les digo, prácticamente nadie que yo haya visto en YouTube tiene un vídeo en 4K 60 HDR de la vuelta completa a la península de Punta del Este. Está grabado la primera, o sea, salvo el último kilómetro, está grabado con un GoPro Hero 4 Black y a 2.7K 60 quarts por segundo. Bueno, me han sumido casi 3 baterías y bueno, creo que eran algo de 60 GB el crudo. Pero bueno, está completamente estabilizado y bueno, es de lo mejor que van a ver en el canal, digamos. Salvo las chicas de la zona de Bikini Manantiales, esto es lo mejor del canal y además es un documento que tiene hasta un cierto valor histórico porque prácticamente nadie caminando hace la península completa, normalmente hacen walking tours, pero son todos parciales. Así que bueno, ahora voy a tratar de poner marcado parte por parte, pero bueno, ojalá disfruten el vídeo y voy a hacer como el otro vídeo de comentar cuando es importante comentar y si no, dejarlo directamente para que lo disfruten si tienen algún tipo de gafas de realidad virtual. Bueno, y acá tenemos un poco una preview de lo que va a ser el recorrido, que arranca en la parada 1 de la Manse y termina en la parada 1 de la Brava, recorriendo prácticamente 5 kilómetros. Acá estamos viendo lo que es pasar la playa El Emir y la playa Los Ingleses. Vamos a llegar pronto a Isla Punta de la Salina, es el límite exacto entre Río de la Plata y el Océano Atlántico, que va a ver un vídeo especial sobre esa parte. Ahora nos vamos a acercar a las mesitas, va a ver otro vídeo también especial sobre esa parte. Acá les recomiendo la parte del puerto, que es muy linda visualmente, realmente muy hermosa para ver. Y bueno, acá continúa a lo que es una de las primeras playas de lo que sería la Bahía de Maldonado, antes de llegar a la parada 1, que también va a ver un vídeo especial. Y termina acá en lo que sería la oficina de turismo. Esto ya es el comienzo del recorrido. Este recorrido se realizó entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde aproximadamente, un día 8 de enero del año 2013. Bueno, acá estamos arrancando por la parada 1. Esta rambla fue inaugurada el 23 de febrero de 1979, junto con la terminal de Omibus de Maldonado, que también se ve en otro de los vídeos. Fue el nombre de José Gervasio de Artigas, el caudillo nacional de la República Oriental del Uruguay. Y se extiende, como les dije, por aproximadamente 5 kilómetros, en esta zona donde arranca la península, entre la parada 1 de la Brava y la parada 1 de la Mansa. En cuanto a la radiación solar, fue tremenda, por eso me van a ver varias partes del vídeo así poniéndome justamente protector solar. Pero, bueno, por el tema de los 3 años de sequía y por diferentes factores climáticos, por ejemplo, haber mucho viento y faltar nubes, el índice V, la mayoría de los días estaba alrededor de 13, que es un índice altísimo. Van a ver durante recorrido gente de todas las edades, aunque uno nunca sabe si van a dar la vuelta completa. Lo que sí les recomiendo es llevar muchísima agua, obviamente protector solar, y tener el celular con batería y demás por cualquier cosa. Es pleno centro de Punta del Este, pero bueno, uno nunca sabe cuándo va a tener una emergencia y en las playas del límite prácticamente no hay nadie. Son playas prácticamente desiertas. Playas entre comillas, porque hay mayoría de rocas. Así que bueno, ahora dejo un poco para que disfruten si es que tienen algún tipo de anteojos o gafas de realidad virtual. Antes de cerrar, lo que me sorprendió muchísimo, y lo van a ver acá, es el parque automotor de este lugar. Van a ver unos autos espectaculares, absolutamente de primera línea. Así que bueno, para los que son fierreros, también pueden disfrutar bastante de eso. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá ya nos vamos acercando a la playa Lemir. Hay un video especial sobre esta playa, que no tiene imágenes de este video, tiene imágenes propias. Pero bueno, ahí se explica un poco la historia de esta playa. Vamos a ver. Vamos a ver. a la gente que va a esta playa es bastante clásica no van a ver los grupos de chicas y chicos que se encuentran del lado de la barra de josé ignacio el tipo de gente que va acá es otra otra clase de gente yo la compararía quizás a la playa la perla de plata una cosa así mayoritariamente gente mayor o gente que quiere estar sola tomando sol y bueno muy pocas familias en general así que bueno sepan a qué atenerse si van a esta playa y 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 Como dije en su respectivo video, es una plaza super excéntrica. Acá estamos a dos cuadras de Gorlero y a una cuadra de la Plaza Artigas, que es prácticamente la plaza central de Punta del Este. O sea, la típica gente que va acá es la que tiene un departamento ahí desde hace 50 años, quizás más todavía. Y dice, no, yo solamente cruzo y voy a la playa y no me interesa la movida teen, ni me interesa la movida de celebridades, ni la movida, digamos, top de lo que sería La Barra o José Ignacio. Para ese tipo de gente como super tranquila, que no esté interesada en el perfil alto. Pero bueno, gente que va ahí, ¿no? Uno que va acá muchos años, trata de aprovechar lo más interesante que es justamente lo que es la zona de La Barra. Las playas de Montoya y Manantiales, donde está la mejor movida, digamos. Vuelo & Manantiales, donde está la mejor movida, muchas gracias. La Primera Guidoc Buy queший, Takaháá 24, De La Barra Nacional social. Les playas de Montoya y Marcelo Polio y Argentina… Las Cortes de Montoya y Julio y Argentina de CONNWA en materiable mixús Tierra. Pliorra de Marrois. Falaban en Amén. Las martes de Montoya y Mauricio, Florida, la Obama cuida. Pegas de Montoya en Mıyor Напoya en Vila й everywhere. Acá tenemos la ermita de la Virgen de la Candelaria, que tiene su video específico con otras imágenes también exclusivas para ese video. La mayoría de lo que está en este video solamente lo van a ver acá. A mí no me gusta reutilizar el material, pero bueno, ahí tienen una visión en general. Y si quieren conocer más de la ermita y la historia de Nuestra Señora de la Candelaria, los remito a ese video especial. Y ahí en ese ermito es donde específicamente termina la playa de Emir. ¿Qué es la torre de menos que tengo aquí? Vamos a ver... Si a alguien le interesa cómo se grabó esto, porque yo sí digo los secretos de la filmación, no como otra gente, esto se grabó utilizando un arnés, que va más o menos a la altura del corazón que da la cámara. Y se me ocurrió viendo el canal de una especie de linchera que busca los productos que es hecho en los norteamericanos. Una especie de youtuber linchera. Pero bueno, él usaba este tipo de arnés y me pareció interesante llevarlo a este viaje. Porque además quedan las manos libres, como ven, para poder sacar fotos. Y el problema del que va en la cabeza, que también lo tengo, es que como uno mueve demasiado la cabeza para mirar para todos lados, después el video queda demasiado movido. Ya con este en sí, uno necesita utilizar estabilización. Lo que están viendo está estabilizado. Si no, no se podría publicar prácticamente. Pero bueno, les recomiendo usar este tipo de arnés si quieren lograr un video parecido a este. Y no el de la cabeza, porque va a salir muy mal. Y no el de la cabeza, porque va a salir de la cabeza. Y no el de la cabeza, porque va a salir de la cabeza. Y no el de la cabeza, porque va a salir de la cabeza. No el de la cabeza, porque va a salir de la cabeza. Gracias por ver el video 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 Así que bueno No sé si se escuchó bien en el audio original Acá se empieza a dar vuelta Gracias por ver el video 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 gewoon aquí está Bueno bueno en Punta del Este Justamente Esta es la plaza de los ingleses la playa de los ingleses y a su vez está la plazoleta Winston Churchill que es donde está la pista skate que se va a ver en un próximo video Además está la tienda inglesa Que no es menor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ...dedicado a eso y tengo que decir que comí en un restaurante del centro que no era de esta clase... ...y comí pescado y era de muy buena calidad. Así que creo que si comen acá realmente les va a valer la inversión. Y acá del puerto salen diferentes tipos de lanchas. Ahora estoy tratando de hacer una pequeña vista. Salen diferentes lanchas a la isla de Lobos. La más común es a la isla de Gorriti. Aunque también se pueden rentar en grupos yates que hacen algunos recorridos específicos. Bueno, hay todo tipo de opciones. Así que les recomiendo que si llegan se informen bien en la oficina de turismo. Porque hay un montón de opciones náuticas de toda clase. Desde kayak, paddle surf, motos de agua. Hasta ya les digo, rentar un mini yate. En su momento se decía que la marra costaba acá alrededor de 10.000 dólares por mes en temporada alta. Ahora calculo que los precios deben ser mayores. Pero a mí en lo personal, por más que mucha gente se ve enojar, me hace acordar mucho a Monaco, al centro de Monte Carlo. Esta zona por el nivel de lujo y los yates que se ven. De personas multimillonarias de prácticamente cualquier lugar del mundo. Y acá ya empezamos a encontrar gente, por eso les decía que está recorrido. Si lo quieren hacer corriendo es medio complicado. Porque en este caso, bueno... Con una bicicleta capaz no habría problema porque uno puede ir por la calle. Pero corriendo acá se tendría que estar frenando y demás. Ahí vemos lo que podría ser la primera migripili que vivimos en este trayecto de ya 51 minutos. Lo que denota un poco el tipo de gente que va a las otras playas en general. Gente más grande, pareja. Algunas con chicos muy chicos que tienen tranquilidad y no andar tanto en la movida. Acá en el puerto hay muchísimos boliches nocturnos. Son bastante caros, debo decirlo. Y en general algunas veces va gente muy mayor. Pero bueno, es una experiencia también visitar los diferentes boliches de acá. No, no, no. Gracias por ver el video Como ven, intenté bordear lo más posible el mar Porque esa era la idea de la vuelta a la península Capaz podrían cortar caminos yendo un poco por detrás Yo acá me metí siempre bordeando la costa, todo lo que podía Pero bueno, si quieren hacer este camino un poquito más corto lo pueden hacer también Fíjense bien en los mapas y van a encontrar la forma de hacerlo De manera adecuada Acá yendo para la derecha, o sea en vez de doblar para la izquierda Donde voy a doblar ahora yendo para la derecha Está en la cuadra en donde están los boliches más importantes de la zona Como manantiales Point, Soho o Moby Dick ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Así que bueno, tienen que tener cuidado Eso si van por esta zona con un clima similar Gracias por ver el video Que correspondían a lo que es el Emir Lo que es la playa de los ingleses Hay también un pral de playas Más que nada la playa del monje de Mahilos Que se va a ver en otro video También un especial sobre esta playa Pero bueno, esas son las playas que vamos a empezar a caminar ahora Gracias por ver el video 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 Esto ya para que vean la diferencia cromática Y especialmente para los videógrafos Esto ya está grabado con iPhone Por lo que vean la playa de Mahilos Por lo que vean una estabilización muy superior Además se ven mucho más fuertes los colores Lo que tenemos a la izquierda es exactamente el muelle de Mahilos Pareció a la historia del Emir Creo que un portugués o un brasileño Puso su casa sobre este lugar hace unos 100 años Y por eso de él tomó el nombre el muelle De todos modos tengo que decir Que hacer este recorrido de una hora y media Con un iPhone o con un GorillaPod O con un estabilizador Hubiese sido muy cansador Así que si tienen una GoPro medianamente buena La mía es del año 2014 En Paraná Nueva Me conviene hacer este camino con una GoPro y Arnés Y van a ver todo mucho mejor Bueno, esas que vivimos al costado Después de casi una hora y media Son las únicas milipilis en grupos Que vamos a ver en todo este trayecto Esto para que se den una idea De la clase de gente Que va a estas playas Y no se lleve ningún tipo de decepción Y digan que este servidor No les avisó antes Vamos a ver en todo este trayecto No, no, no. Acá nos acercamos lentamente a lo que va a ser la playa de la parada 1 de La Manza, sobre la cual hay un video especial. Pero bueno, acá estamos ya prácticamente ingresando a esa playa. Un error que noté en muchísimos extranjeros. Es creer que la playa Manza, que es la que estamos viendo, la bahía de Maldonado, que conforma básicamente la playa Manza, es Punta del Este. Y prácticamente no le dan importancia ni a las playas de La Barra, ni a las playas de La Brava. Entonces se creen que Punta del Este es solamente esto que estamos viendo y se pierden todo lo que es, no sé, José Ignacio, lo que puede ser manantiales así, las playas alrededor de manantiales. También muchas veces se pierden lo que son las playas por de suelo, pasando Punta Ballena. Entonces bueno, eso es un error que comenten muchos turistas no argentinos que viven acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá entramos en sí a la parada 1 de la playa Manza. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video